¿Uno en cigarros? Uno en sofá y cigarros, ¿vale? Ok Ya habrá hecho el que habla Ivana mejor Lo tiene Venga, meto drones bien, ¿vale? En un choy está el pibe Lo mato, lo mato, lo mato, si Cuidado, lo voy a disparar yo Aguanta un momento, aguanta un momento Una choy Muerto Pues uno en puerta cigarros El bandit Mira el drone arrebo Se ha metido abajo del todo Muerto bandit Muerto Valkyria Tiene que subir blancas Tiene que subir blancas Tiene que subir blancas uno ¿Puedes abrir ahí? ¿Dónde? ¿Se encuentran en rojas? Eh, sí ¿Qué barra? ¿La larga? Barra, sí Oh, a coca está jodido ahí, eh Ah, la puedo plantar en primera Tántala Ahí está la barra Muerto La blando Solo tienes el tuyo Buena, 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 buena ¿Vale? Detrás de la caja, ¿ok? Agachado ¿Le va a parar? No, detrás de la caja Pusea la caja No pusea Puerta de guardia ¿Te jodlea a ti, este? ¿No te jodlea a ti? Buena Es el último a 40, este ¿Tikea en tres? ¿Dos? ¿Uno? ¿Te aguantas? Buena, joder Ya se te sale bien la cuenta Yo tengo moto, ¿eh? Yo tengo blue Vale Mete un bolazo ahí ¿Muerto? ¿Muerto? Buena, joder ¿Dónde? En detectan blue Hostia, me ve, en serio ¿Dónde? En la... En Hats, moto ¿Ha tirado? Joder, me va Vale Aguantamos, 40 segundos Tengo yo azul Tiro cámaras Vale, tengo yo contigo azul Mira te meta Mira te meta al otro lado Tengo yo azul, bro Ahí no la trampilla Vale, perfecto A ver si lo mato Cuando lo tropee ¿Muerto? ¿Muerto? Si, está de izquierda Bueno Golpe, chavales Golpe Hay agujeros arriba Para alcance de... Suministros Fuera de cocina ¿Ventanas de cocina? ¿Ventanas de cocina? ¿Tiran flashes? Yeah Droneando desde ventana de cocina, creo A por él Sí, ventana de cocina A la derecha Era Ignacio Hudson, tío No Vaya robada, tío Vaya robada, tío Vaya robada, tío ¿Habrá spawn kill? Eh... Pues... Spawn pick desde la puerta ¿Qué? Vamos este Estoy buscando el... Ya, se me ha bogeado el juego, eh ¿Hola? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Deja de trofeo no hay de aquí No hay de aquí No hay de aquí Uno en Kitchen, eh Cerca de Kitchen Es un kite el de trofeos, ¿ok? Está detrás de la columna Vale Ahora está en pasillo Está puseado En la... entre la... Escúchame, este De la derecha cerrada el eco No, caí, no Hostia Ah, la va el quien... La va el quien cocina, buena Pues... No dijisteis... No dijisteis... Caí de cocina Es quemado ¿Dónde? Vale, está muerto Hola, Rebo, bro Hola Te he puesto mal Lo voy a hacer Coño, van a abrir ¿Cómo? ¿Cómo? Van a abrir tu britch Sí, van a abrir tu britch Sí, porque me ve fuera el britch Le ganó Me he cogido Para ayudar Tengo ahora Tengo que ganar Buena Buena, chavales Bien jugado Bien jugado Bien jugado Hacia la derecha Ponte Ahora, ahí hay Cabe el 1 Vale Vale. Sale, 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 pillin, sale, pillin. ¿Lo tienes? Cuidado, C4. Meta, ¿dónde estaba? Muerta. Muerta la de pitos. Yo estoy dentro, pero tengo al Jägger cerca. Un segundito, ¿vale? No hay drones. Ya, ya. ¿Puesto Jägger? Arriba se lo ha comido. Vale, planto en la cama en servidores, ¿vale? Ok. Estos en main, ¿no? Arriba. Van spoteado. Bueno. Buena. Buena tía. Buena, buena. Buena, buena. Al otro lado del... El ponte creo que es un... Ay. He roto drone de tuya. Buena, ese era. Ese era, ¿no? ¿Era de rojo? Sí, ese era ese. Uno en museo, ¿vale? ¿Abajo? Vale. Ok, ok. ¿Qué opción? No, no. Sí, sí. Si pude gilear estaría... Estaría bastante fino, ¿eh? Crack. He dado. Hay una... Ventana de rojo y ventana de verde. Alá, venga. Yo haré, yo haré. Eh, ¿me puedes gilear, porfis? Ven. ¿Está droneando debajo? ¿He coberto a alguien? No sé qué era. Ventana. Ventana FDV. En... El back está en la puerta de main. ¿Te has tirado la zumbia? ¿Cómo yo la cámara? ¿En mi sitio? Me van a pegar este brazo, tío. ¿Muerta la nomad? Main al fondo de la zumbia. Supe cámara. ¿Dónde? En la otra ventilación, en la ventana. Pero bueno, tío. Allá, en la ventana. En la ventana. Oh, abajo. Hay uno abajo, por favor. Tío. Tío. No pueden hacer esto, eh. No nos pueden plantar y no enterarnos, tío. Voy a coger cámaras al principio. Abre con el Ace. Muerto, el Ace. Tío. 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 Em porto. Tío. Muerto brecha o qué de... Monteanta el juguete es agresivo. Dalo. Ahi te vendé. Bueno, chaval. Dejuego. Medхват. destroying the stealth. Exclusions. Gracias por ver el video.